Miren como esta motoneta dice que está en 18 mil 490 pesos, como una rebaja, no sé si vaya a entrar para el buen fin, pero según aquí esto te estás ahorrando 4 mil 500 pesos, de su precio original de 23 mil pesos a 18 mil 490, vamos a ver si cae para el buen fin, oh si en tus planes está un colchón nuevo, dice que es de 2 mil 790 pesos o 3 mil 890 pesos, colchón Mónaco, ahí está recuerda los precios para que ahora que vengas al buen fin, vea si realmente bajaron, 3 mil 890 y 2 mil 790 pesos, colchones de la marca Mónaco, dice que es ortopédico, esta pantalla Pyronet, que dice que de casi 13 mil pesos, 12 mil 500, está en 10 mil 539, y es que esta pantalla ya tiene su primer rebaja, casi estoy seguro que si va a entrar para el buen fin, porque es primer rebaja, aunque aquí le ponen liquidación, recuerden, cuando termina en 3 es primer rebaja, en 2 es segunda rebaja, y en 1 es última rebaja, esta es la primera rebaja, pantalla Pyronet, con 3 años de garantía, 55 pulgadas, chequen bien el precio, 10 mil 539, para que lo vengas a ver en el buen fin, y vean aquí también hay otra pantalla Pyronet, de 65 pulgadas, y dice que tiene una liquidación, 8 mil 990 pesos, pero esta es una primera rebaja, también casi estoy seguro que va a entrar a promoción por el buen fin, porque su primer rebaja, 8 mil 990, recuerden los precios para ahora que vengan, pues ya lo saben, vemos si bajó o no bajó, estaba en 17 mil 500, casi 8 mil 990, y ahora vemos esta pantalla Bio de 42 pulgadas, esta no ha tenido rebaja, ninguna rebaja ha tenido, aunque ahí no lo presentan, pero es seguro que va a entrar para el buen fin, pantalla Bio de 42 pulgadas, y trae Roku, me parece que esto, bueno, ya puede tener para lo que es YouTube, todas las aplicaciones, chequenlo, 3 mil 790 pesos, esta va a entrar al buen fin, estoy seguro, y ahora vean una laptop RCA, con monitor de 15 pulgadas, de 16 gigas, dice que su precio es de 8 mil 999, esta ya tiene su segunda rebaja, seguramente en el buen fin va a tener su última rebaja, 8 mil, casi 9 mil pesos, chequenlo ustedes, porque va a caer al buen fin, casi 9 mil pesos, y ahora una Bio de casi 11 mil pesos, en lo personal, les voy a dar un tip, esta computadora está cara, hay unas HP, mismas características, en 7 mil pesos, entonces tengan mucho cuidado en esto, esta no ha tenido rebaja, ninguna rebaja, aunque ahí no lo dicen, pero no ha tenido rebajas, cuidado en el buen fin, con esta laptop de la marca Bio, porque en lo personal está cara, no ha tenido rebajas, y pues chequen ustedes, hay más económicas, con mismas características, como la HP en 7 mil pesos, actualmente, y ahora tenemos una laptop GAMMING, Core 5, casi estoy segura que esta es de 2 o 3 gigas, no lo dice, pero está en casi 15 mil pesos, y es su primer rebaja, abusados, abusados en el buen fin, es primer rebaja, va a caer, estoy seguro que va a caer, para el buen fin, y ahora vean este tipo de seguridad, de la marca SmartKip, 849 pesos, esta no ha tenido nada de rebaja, nada, les comento yo que yo compré una en Home Depot, casi mil pesos, 100, 200 pesos más en Home Depot, otra marca, pero bueno, chequenlo, 849 pesos, sin rebajas, y para los que les gusta la música, en casa, es un mini componente LG de 3,249 pesos, aunque aquí nos dice que hay rebaja, en realidad no ha tenido rebaja, recuérdenlo siempre, cuando es 1, 2 o 3, es porque hay primera, segunda o tercera rebaja, y este va a caer en el buen fin, con una promoción, seguramente que sí, recuerden chequen los precios, para que si tú te interesa un producto, vengas a Walmart, y ya tengas la idea del precio, y ya tú verás si cayó, o no con descuento, y ahora ven esta pantalla, LG de 55 pulgadas, 4K, dice que está en, casi 8 mil pesos, la verdad que sí, se me hace, económica, por la marca, y no ha tenido ninguna rebaja, abusados, porque estas también, estoy seguro, que va a tener rebaja, en el buen fin, ya que no ha tenido ninguna, aunque ahí no lo dice, 8 mil pesos, una pantalla Samsung, de 4,490, sin rebaja, y va a caer también, en el buen fin, o en el fin de aquí, de Walmart, 4 mil, 500 pesos, Samsung, de 40 pulgadas, y ahora una estufa, de la marca Acros, de 8 mil, 990 pesos, pero tienen, sin rebaja, yo creo que un, 10 tal vez de descuento, ahora para el buen fin, chequenlo, marca Acros, 9 mil, 890 pesos, o si lo tuyo, es lavar, que no creo, verdad, pero mira, un lavado, y secado, de la marca, idea, de 13 mil, 490, sin rebaja, no se dejen engañar, no tiene rebaja, ahí no lo ponen, porque seguramente, la van a querer, como que liquidar, para el buen fin, pero pues tú, ya tienes el precio, y aquí tenemos, otra lavadora, de la marca DAS, de 13 kilos, esta es como, más sencilla, no lo sé, 5 mil, 490, no tiene rebaja, pero son, 13 kilos, cheque el interior, 5,490, no lo olvides, para que lo sepas, sobre en el buen fin, o un refrigerador, de la marca, Galant, de casi 7 mil pesos, igual, igual, un producto, que no tiene descuenta, hasta ahorita, 7 mil pesos, de la marca, Galant, creo, que está, bien, la verdad, la marca, no la conozco, pero el tamaño, está muy bien, y si te interesa, este producto, pues tú ya lo sabes, ya que si quieres, algo más nice, 26 mil, 390, de la marca LG, sin, ninguna rebaja, ahí lo tienes, para que llenes, todo este refrigerador, de la marca LG, con 10 años, de garantía, 26 mil, 390, sin descuento, este no tiene descuento, descuento, pero, pues, créanme, que lo va a tener, horno, rosticero, deshidratante, deshidratador, en, 1990, se ve interesante, horno, rosticero, deshidratador, freidora, de acero inoxidable, para tus papas, tu pollito, 1990 pesos, horno, horno, gourmet, gourmet, ahí lo tienes, un producto más, aquí en Walmart, recuerden, Walmart no está patrocinando, que debería de hacerlo, pero no se puede, o no me han contactado aún, y un horno, de la marca, Panasonic, de, 3,690 pesos, horno, de la marca, Panasonic, sin descuento, y, pues, lo va a tener, casi estoy seguro, que va a caer, con un descuento, ahí lo tienen, perdón las imágenes, traigo una cámara alterna, porque no voy a hacer, que me saquen de Walmart, para qué quieren, pero ahí lo tienen, Panasonic, 3,690 pesos, y bueno, aquí son hornos, semi industriales, me llamó la atención, este, dice que tiene, una liquidación, ya de, 2,123, pero aquí trae, 0,3, quiere decir, que es la primera rebaja, no se me dejen, engañar, 2,125, y como este de aquí, 2,549, se me ha tenido, ningún cambio, este ya tiene, su primera rebaja, y lo van a rematar más, van a ver, se acuerdan de mí, hornos, semi industriales, y una campana, de la marca, Koblenz, creo que es buena marca, 2,490, liquidación, no es cierto, va a tener descuento, ya que no la ha tenido, una campana Koblenz, 2,490 pesos, de acero inoxidable, se ve, se ve bien, se la tienen, no sé si está liquidada, por este detalle, ya la abollaron, pero ahí está el precio, o si lo tuyo, lo tuyo, es cargar, garrafones, como yo comprenderé, 1,990 pesos, sin ninguna rebaja, bueno, no, es la base, es la base, no tienen que el garrafón, 2,990 pesos, dispensador de agua, para que no anden como yo, cargando, y ahí lo tienen, ya sabes, si vas a comprar uno, en el buen fin, está el precio, 1,990, y ya lo vas a checar, si bajó o no, y vean, ya me parezco a la señora, de las tazas, 35 pesos, perdón por la cámara, esa alterna, ya les dije, me van a sacar, pero están en 35 pesos, se ven coquetones, para un chocolate, ahora para, estos fríos, esta también, están en 35 pesos, platos, 40, 79, 89, 89, el señor de las, vajillas, si quieres uno, bueno, ahí están los precios, y bueno, aquí hay otras tazas, de 69 pesos, los modelos, diferentes, nuevamente, perdón por la cámara, no quiero que me saquen, de Walmart, mejor que me patrocine, Walmart, tomar 69 pesos, estos están en 74 pesos, estos de acá, ya están más caros, 69 pesos, y estos de aquí, refractarios, de 69, 30, esto de aquí, no sé qué es, a ver, díganme qué es, 300 pesos, y esto es como una fibra, no sé, despachador, ay, ya vi, es un despachador de jabón, está 300 pesos, despachador de jabón, por si te interesa, o tú eres de los que les gusta lavar, yo creo que a nadie, pero lo tenemos que hacer, y luego aquí, sartenes, ollas, 269, 369, 409, 319, luego les voy a platicar una historia, de un, de una tienda que me contactó, cómo es todo, 389, 409, y pues aquí si hay como para escoger, 659, 500, 319, 1339, pues date una vuelta, date una vuelta aquí a Walmart, si lo vas a comprar, yo les muestro, a lo que veo, y cafeteras, más cafeteras, y más cafeteras, 2 mil pesos, 900 pesos, 700 pesos, 380, 700, 320, hay de todo, cafeteras, y ninguna tiene descuento, estas van a caer con un descuento, van a ver, ahora para el buen fin, o el fin irresistible de Walmart, porque ellos así lo llaman, fin irresistible, cafeteras, recuerden, 2 mil, 800, 700, 380, 700, tefal, luster, black and decker, y pues tú ya tienes los precios, ya ni te muevas, ya no vengas aquí hasta ese día, yo ya te estoy llevando los precios, y luego algo para la cocina, dice que tiene termostato de seguridad, de 369 pesos, es una parrillita, 369 pesos, luego acá abajo hay, tostadores de la marca Taurus, de 369, licuadora Taurus, de 369, otra parrillita Taurus, de 369, todo está en 369 aquí, para que ya lo sabes, nuevamente, el fin irresistible, y no es comercial, de Walmart, y asadores, 1950, 3500, 3000, ahí lo tienen, tefal, oster, vuelvo a lo mismo, perdón por la calidad de la cámara, perdón por la luz, es una cámara alterna, no quiero que me saquen de Walmart, y este de Masterchef, si tú eres un chef, bueno, ahí lo tienes, 2500, casi casi, 2240, 2500, 2840, ahí lo tienen, muy a pesar de la calidad de la cámara, la luz no me gusta, pero bueno, me preocupa a veces los videos, que salgan bien, pero me han dicho, no importa, tú súbelo, espero que me perdonen ustedes, pero quiero traerles, lo que pueden encontrar aquí, en Walmart, 2,000 pesos, cafetera, y bueno, vamos a ver, qué más hay aquí, en Walmart, nuevo, ya casi nos vamos, o si ustedes son de los que les gustan las bicicletas, para este buen fin, ninguna, tiene descuento ahorita, pero no han tenido tampoco rebajas, es decir, que ya haya caído alguna rebaja, una segunda, no, son muchas bicicletas, son muchas bicicletas, y los precios, varían, 2,800, 3,100, 2,800, 6,080, 4,500, pero, les garantizo, que ninguna, ha tenido descuento, y ya lo sabes, si quieres aprovechar, para el, mi resistido, pues ahí están, algunos precios, son variados, pero también te dejo, para los que quieren ver, las, bicicletas, y esta bicicleta, me llamó la atención, como muy retro, ¿no? 5,789, en su canastita, sus rines pintados, se ve bonita, su parrilla, para sentar, ahí a tu novia, a tu novio, 5,789 pesos, nada más, le falta aquí, su campanita, ¿no? de la marca, Kent, está bonita, 5,789 pesos, y este es el área, de los, que se quieren poner, mamey, pero, pero creo que, ninguna tiene precio, no conozco, yo los, artículos, caminadoras, barras, este es un banco, esto, no sé qué sea, pero, pero, todo lo deportivo, no tiene precio, pero, si te interesa, bueno, puedes checarlo, también en Walmart, algo que les quiero decir, es que, yo estoy ahorita, en Walmart, de Paseo Toyocan, hace unos días, fui a Walmart, de MTP, para la gente, que no es de aquí, de Toluca, bueno, son dos Walmart, de diferentes municipios, pero, en el de MTP, ahí les va, hay mucha liquidación, no pude ir allá, por del tiempo, pero, dense una vuelta, al de MTP, la verdad, que hay muchos, descuentos, y yo creo que, para el fin irresistible, va a haber más, en los dos, digo, pero allá, como que hay más variedad, y perdón, ya no pude ir allá, pero, les estoy dando la noticia, y bueno, pues, no podía faltar, ya todo lo de Navidad, villas de 79 pesos, villas de 1249, todo esto, es nuevo, no tiene nada, de rebaja, no sé si vaya a caer, para el fin irresistible, pero, bueno, ya hay cosas de Navidad, aquí también, en Walmart, y aquí a mi izquierda, hay un Santa bailando, ahí está, ese ve, bueno, tenemos que visitar, la Santa, 3,890 pesos, un poquito, como que no comió, este año, pero bueno, ahí está, estuvimos en Walmart, yo creo que, ya me voy, yo espero, que les haya gustado, este video, recuerda, invitar a tu mejor amiga, tu vecino fitness, que se suscriban, a este canal, todo esto, no tiene nada, de descuento, y compártelo, comparte este video, ayúdame, a que más gente, lo vea, y que YouTube, nos siga recomendando, cortenseme muy bien, y bueno, ya saben, no se dejen, engañar, por las, ofertas, que pudiera haber, o no, aquí en Walmart, y en todo establecimiento, y me despido, de ustedes, un saludo, para todos, Gracias.